Hay motivos de trabajo por los cuales muchas veces no puedo participar de instancias de ese tipo. Pero más allá de eso, yo creo que hay que poner a compañeros también a que vayan haciendo experiencias. Porque si uno ocupa todos los lugares, ¿cómo haces para que surjan nuevos valores? Y para mí, francamente, lo más importante que nos espera por delante, la gran tarea es el plebiscito del 27 de marzo. ¿Qué va a encontrar en Bostesier? ¿A qué Álvaro Vega va a encontrar? Y relativamente él es siempre. Pobre para él, ¿no? Pero digo, frontal, yo voy a hacer todo lo que pueda en bien del Frente Amplio. Eso no es una cuestión personal, pero no acepto cualquier cosa, ¿no? Tengo la responsabilidad de ejercer la crítica constructiva, pero la crítica cuando las cosas me parece que no van por el camino que tienen que ir. ¿Qué te pareció esto de las vicepresidencias? ¿Una rotativa, la primera, la segunda fija para una joven mujer del MPP? ¿Estás al tanto? No, la verdad es que no me dejó muy contento. Me parece que hay que hacer un equipo de gobierno donde estemos representados más o menos todos los... Por lo menos los grandes sectores armados, porque obviamente que en el Frente Amplio hoy hay tres o cuatro polos que deberían estar representados en la conducción del Frente Amplio en el equipo de presidencia. Pero es una elección personal. Gracias.